En estos momentos, en este lugar, estás a punto de descubrir la diferencia entre lo cotidiano y lo espectacular. Porque años de añejamiento, de preparación, el continente americano, en los suelos volcánicos de Guatemala, desde el cielo, han logrado crear el equilibrio perfecto. La unidad entre la tierra y el cielo, el espíritu y lo físico, se ha creado la perfección. El mejor ron del mundo, Ron Zacapa. Clásico Jalapa. Es clásico. Dejar huella.